¿Qué es el Máster de Perú? El proyecto de bienvenida me ha parecido muy interesante, sobre todo en la parte donde la ex estudiante mexicana nos ha contado su experiencia. Elegí EUD Business School porque es una universidad que me ofrecía un paquete de muy buenos estudios, tanto en logística internacional y canas de suministros, como el MBA, y bueno, tengo las expectativas de que me ayude a crecer profesional y personalmente. Espero conocer mucha gente, espero conocer mucho de la cultura de Madrid y pues acoplarme y sentirme como en casa.